Tarde de domingo, Estadio Federico Ochoaier de Coronel, octava región del país, Deporte Santa Cruz frente al elenco de Lota en este partido importante. El puntero con el colista se enfrentaban en este recinto deportivo remodelado ya que no se ocupaba hace mucho tiempo en el mítico Estadio de Lota. Allá en Coronel, obviamente, la barra de Santa Cruz que también llegó a apoyar a Deporte Santa Cruz una cantidad cercana a las 150 personas que llegaron para este compromiso. Deporte Santa Cruz en el primer tiempo con la camiseta vino tinto del conjunto de Deporte Santa Cruz camiseta blanca para el elenco de Lota haciendo buen fútbol en el primer tiempo el conjunto de Deporte Santa Cruz, Gaete que se interna en territorio antagónico saque un disparo trabado y el portero Ángelo Yolito se queda con la esférica. Ahí está, nuevamente, Iván Herrera en el tiro libre, Yolito que se queda por ahí la pelota picando, la saca un defensa del cuadro de Lota al tiro de esquina. Ahí está el cuadro de Lota, remate al vacío, la está sacando, llega el portero Cristóbal López se queda con la esférica, la rápida salida para el cuadro de Deporte Santa Cruz un hombre que se equivoca en la salida, remata sobre la portería Urrutia el joven jugador y estrella del cuadro de Lota se va sobre el travesaño. Insiste el conjunto lotino, tiro libre, Urrutia nuevamente, la pelota se va sobre el travesaño el portero López que se estira, sin embargo no hubo peligro para el cuadro de Deporte Santa Cruz sigue el conjunto santaguzano, pelota de Allende sobre el medio aparece Caete nuevamente, dispara, pelota trabada, estuvo cerca el cuadro de Santa Cruz y finalmente marca falta el juez, la pelota la sacan los hombres de Lota insiste el cuadro lotino jugando desde atrás, Jones que recupera una pelota en el medio campo y dispara sin problemas para la portería del cuadro de Lota Schwaer en este primer tiempo que se mantiene en el 0 a 0, sin embargo, ahí está el primer tiempo terminado 0 para Santa Cruz, 0 para el cuadro de Lota Schwaer. La barra del cuadro de Santa Cruz, ahí están los traumados haciendo fiesta ahí en el Federico Schwaer de Coronel, linda tarde, nuevamente el equipo de la lamparita que se estaba viendo aquello el cuadro de Lota que comienza en este segundo tiempo, Santa Cruz atrás tratando de armarse llegaba el conjunto santacruzano, Tomás Jones que se abre y se limpia el camino remata a portería, el portero Ángelo Yolito se queda con la esférica sigue jugando el conjunto santacruzano tratando de hacer el fútbol le costaba una cancha muy en malas condiciones, ingresa Durán, remata abajo finalmente la pelota se va fuera del terreno del juego, ya lo decíamos en una cancha a pese al buen tiempo se veía bastante mal, ahí está nuevamente Jordan Durán buscando abrir la cuenta, el cuadro de Lota, una salida ahí de López, muy apurado con problemas en la retaguardia, insiste el cuadro de Lota, ahí está nuevamente y la salva con una mano los propios errores de deporte de Santa Cruz, López finalmente logra sacarla comienza a ir Santacruz arriba, Tomás Jones, ahí está, un remate de distancia la pelota se va sobre el costado izquierdo del portero Yolito, insiste el conjunto de Lota ahí está el propio portero, la atrapa López bien y finalmente llegaba el disparo de Briseño que se va sobre el costado de la portería, insiste el cuadro de Lota, jugaba importante se la devuelve en la salida de Santacruz que falla, un hombre que va sobre el hombre de Lota ahí estaba, lo alcanza al parecer a tocar abajo al hombre lotino, el juez cobra el penal para el cuadro, ahí está, la carga por detrás se lo había llevado, quedó un poco enredado el jugador de Lota, como que se busca aquella posibilidad, un hombre que también lo traba finalmente cae el jugador del cuadro Lota, el juez muy cerca de la jugada cobró el lanzamiento penal para el conjunto lotino, y es el propio jugador Urrutia en dos instances, en la tercera finalmente, obviamente en el minuto 62, se queda con este gol de penal ahí está, atrapó López a media nomás, Urrutia que insiste, la defensa quedó un poco paralizada y finalmente es el 1 a 0 para el cuadro lotino allá en el estadio de Lota Chuaier en el coronel el Federico Chuaier, comienza el cuadro de Santa Cruz a hacerse parte de la pelota y insiste nuevamente Tomás Jones, pelota que el portero Yolito logra contener, insiste el conjunto santacruzano se va en el segundo tiempo con todo el ataque buscando Iván Herrera que dispara, la pelota se va también por el costado, insistía con mala fortuna el conjunto de Santa Cruz quedaba un poco regalado atrás en el fondo ahí está Urrutia, buen manejo del jugador del cuadro de Lota Chuaier ahí está nuevamente el conjunto de Santa Cruz, un hombre que llega al área finalmente el portero se queda con la esférica, los minutos avanzaban la desesperación se hacía en el equipo de deporte de Santa Cruz nuevamente insistía, pelota dividida arriba, Juan Gaete finalmente el balón se queda en las manos del portero del cuadro de Lota insiste nuevamente el cuadro de Santa Cruz, el minuto avanzaba ahora estaba Sebastián Julio, de media vuelta la pelota se va sobre el larguero aquí jugaba importante, un tiro libre, Iván Herrera de 35 metros aproximadamente tremendo latigazo para meter la pelota lejos del alcance de Ángelo Yolito y a celebrar junto a la hinchada del cuadro de Puerto de Santa Cruz estaba su madre, estaba su hijo también en gradería a mostrarle aquel gol ahí está, gran remate del Pichunga, el arquero que va al otro lado lo engaña finalmente es el empate justiciero para el cuadro de Deportes Santa Cruz a esa altura del partido 88 minutos a voz del final, el cuadro de Santa Cruz se queda con este empate de oro podríamos decirlo, allá en el Federico Echavage del coronel Santa Cruz 1, Deportes Lota Echavage 1 siempre al final de campeonato uno empieza y ve que puntos en algún momento se podían haber ganado y otros como este de hoy día que la verdad que no hicimos un partido como el que nosotros estamos acostumbrados sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, yo creo que no estuvimos bien muy desconectados, muy pocas opciones de gol y eso obviamente quiso crecer a Lota que con mucho empuje con situaciones bien claras de juego que ellos tienen nos complicaron después vino el penal y se veía difícil el poder revertir la situación lo bueno que lo logramos yo creo que, bueno, en un reducto difícil y de acuerdo a las posibilidades que se dieron en el partido yo creo que un punto ganado triste, triste por el resultado porque creo que lo merecíamos mucho más como bien decís tú, no se podía jugar el arbitraje creo que fue muy malo, el penal no fue penal aquí ni en ningún lado pero bueno, vamos a tener que, cuando jugamos de visita vamos a tener que lidiar con estos arbitrajes, con estos tipos de cancha vamos a tener que sacar lo positivo, que no se bajaron los brazos y se logró un punto de visita que tampoco es malo sumar de visita lo importante ahora es ganar de local, hacerse muy fuerte de local pero yo creo que estos puntos hay que recuperarlos el fin de semana de local sí o sí sí, todos saben que Lota acá es un equipo complicado esta no fue la excepción, la cancha tampoco nos acompañaba así que ahí se ve reflejado nos jugamos tan bien y nos vamos con un amargo empate bueno, el empate no es malo nos llevamos por lo menos algo que casi no nos llevamos nada gracias al zapatazo de Pichunga claro, lo empatamos el último minuto y se ve como que es un punto de oro bueno, al fin del campeonato estos puntos valen oro así que irse tranquilo, se trató de jugar a lo que nosotros hacemos en cada cancha y yo en lo personal me voy un poco inconforme así que, no sé, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando para que empiecen a venir las alegrías que nos merecemos tu debut, felicitaciones y entraste justo en un momento difícil pero ayudaste al empate de hoy día sí, fue muy difícil, igual muy contento por el debut igual no pensé haber entrado porque como el partido estaba difícil y uno cero abajo pero igual siento que lo hice bien no lo hice mal y feliz y anoche, ¿en qué pensabas? cuando dieron la nómina, ¿qué pensaste esa noche cuando te acostaste? no, voy a dormir del viernes, del viernes que no duermo no, pero estaba contento, mi papá igual, todo sabemos que tienes un futuro espectacular hoy día demostraste en dos o tres jugadas que hiciste que estás para grandes cosas tú tienes la cabeza puesta en ahora en seguir siendo citado que es lo que quiero de aquí para hacer un aporte para el equipo ok, nuevamente te felicitamos y ojalá, como dices tú, sigas siendo citado y seas un gran aporte para este deporte de Santa Cruz sí, muchas gracias ¿quieres mandar un saludo? a mi familia que siempre me ha apoyado a mis papás que deben estar viéndome en la casa ¡Gracias!